La tormenta nos perseguía entre las nubes. Un bar nos recibió hace anoche. Yo buscaba tu mano derecha usando la mía. Caminaba con dos de mis dedos en forma de compás sobre aquel mantel de impecable color blanco. Lo hacía despacio, en cámara lenta, como una barcaza llegando a su puerto. No sé si fue el mozo cuando nos trajo el café o... Si fueron los truenos de fondo lo que nos distrajo. Solo me morí su un reflejo del semáforo iluminándonos la cara. Titilaba en rojo con su luz a través del ventanal. Luego te busqué revolviendo la gorra. La cuchara me obligaba a dar giro sobre la nada. Después un ruido me sacudió. Algo había estallado. El pocillo yacía muerto sobre las baldosas. Presagio en abril David Carril El pocillo yacía muerto sobre la�je.